hola de nuevo como están y bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo un vídeo de la bocina smt de 12 miren esta belleza esta la acabo de comprar ahora y le voy a estar enseñando algunas cosas algunos trucos y cómo se usa está muy bonita este un material plástico pero bien resistente está por ahí le dicen la quita chamba y que allá por allá en méxico me dicen y eso aquí tenemos esta bocina es muy muy buena para la casa y eso para sacarlas es una bocina amplificada totalmente aquí tenemos entrada de memoria sd micro memoria aquí tenemos una entrada de memoria normal usb aquí tenemos el modem es para cambiar bluetooth para cambiar para tú conectarlo a una consola y para acceder al radio aquí tenemos lo que es una entrada de micrófono la puedes usar para tanto para micrófono como para también utilizarlo en tu consola si les interesa este vídeo después le estaré mostrando cómo instalarla en la consola aquí tenemos la sal la entrada también para conectarla a una consola de rca pero también puedes conectar un si si te gustaría conectar un cable de audio de rca a minijab aquí tenemos dos puertos amplificados que estos sirven para conectar otro otra bocina o bafle como le dicen en otros países en mi país le decimos bocinas aquí tenemos el encendido y el cable que trae de corriente esto tiene distintas funciones esto es para el bluetooth cuando pones alguna emisora o algo puedes subirla desde aquí esta es para la consola o para el micrófono cuando lo tengas esta es la salida de la rca si conectas a una consola por rca o conectas un celular puedes subirla aquí como pueden ver todo está separado cada puerto cada puerto tiene su propia línea estos son estos son los efectos y esto es el bajo vamos a encenderla para que puedan ver vamos a encenderla la encendemos aquí está encendiendo nos enciende en bluetooth para cuando cuando encienda solamente ponemos nuestro celular a buscar bluetooth y simplemente lo busca y lo registramos aquí le damos amor en cómo le damos ya ustedes pueden ver cómo suena bastante vamos a bajarla aquí tenemos el radio entonces le damos otra vez aquí es para conectar aquí la consola o aquí en rca en rca o aquí esto viene siendo plugins cable plugins o jack y esto viene siendo rca entonces aquí se conecta para la consola aquí es para el bluetooth y la para la usb sólo conectamos la usb o la memoria sd y podemos acceder inmediatamente simplemente ella misma se programa no tenemos que hacer más nada se las recomiendo para que la puedan comprar muy bonita es cómoda para cargar también y y y y y y y